Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a uno de los vídeos más esperados del año, que serían los Summons a Lost Bane Meliodas. Van a estar divididos en bastantes partes, pero esta yo diría que sería la parte más especial, o una de las partes más especiales, junto con el vídeo que tendrá Carrie en su canal. Ya sabéis que para mí Carrie es uno de mis mejores amigos, y me hace muchísima ilusión Summonar con él, y aquí tenéis los extractos, tanto en mi canal como en el suyo. Esta será la primera parte, luego tendréis la segunda parte en su canal, de nuestros primeros Summons a Lost Bane Meliodas. Estos van a ser los primeros 300 diamantes, bueno en mi caso 330 porque soy un poco subnormal, pero bueno, nuestros primeros 330 diamantes, en los cuales intentamos conseguir a este enano cabezón. Así que como os mencionaba tendréis el enlace en la descripción del vídeo de Carrie, que sin duda yo creo que ya lo conoceréis y que muchos de vosotros estaréis aquí por él. Así que muchas gracias por llegar aquí, también subo vídeos de GranCross, así que no dudéis en dejar la suscripción en el canal. Nada más gente, de nuevo disfrutad del vídeo que yo creo que merece bastante la pena. Recordad que la segunda parte estará en el canal de Carrie. Nos vemos. Qué mentiroso. Es la cruda ranera. Es el escritorio. Que va un poco feo lo de Random Teams ahí de abajo, ¿vale? Sí, a ver, no es de Random Teams el vídeo, es lo que hay, pero funciona. Lo tengo cubierto, gente. Ya está, perfecto. Es que de verdad. Pues ahora por cabrón empiezas tú. Es verdad que es el cumple de Chewie. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Muchas felicidades, Chewie. Es verdad que lo he visto antes por Twitter y con el hype se me había olvidado. Pero bueno, lo dicho, gente. Estamos aquí con el maravilloso Carrie. Por aquí no estaréis viendo los Summon, sino que estamos en directo dual. Podéis echarle un ojo al link que tendréis por el chat, en el cual podéis ver el directo dual. Vamos a tirar los primeros 300 hasta el primer asegurado con Carrie. ¿Por qué? Por los memes. Porque el objetivo es ver cuál tiene más suerte. Tengo mucho, mucho miedo. Un momento. Espérate un momento. Vale, no. Digo yo, es que estaba viendo mi propio directo. Digo yo, Carrie tiene 640 diamantes también, pero no. No, no, no. Es que yo también me llamo Carrie. Correcto. Pero lo dicho, gente. Tenemos hasta el primer asegurado con Carrie. Luego cada uno separará sus caminos. O sea que realmente, obviamente podremos seguir tirando. No habrá tanto salseo porque podremos estamparnos y luego recuperarnos. Pero lo importante es ver en estos 300 diamantes quién es el mejor Summoneador. Y ahora Carrie me está robando la suerte porque todo el mundo se ha puesto el nombre de Kaze. Pero bueno, Carrie, vamos para allá. De verdad que te he deseado la mejor de las suertes, como a todo el mundo. Y al igual que toda la gente que está en tu chat, toda la gente que está en mi chat. Muchas gracias por estar en estos directos, gente. Gracias por todo. Carrie. Vamos para allá. Vamos a darle. Venga. Primer multi. Dicen que ya está la animación de los Bane. Los Bane en single. Loool. Ramita. Ramita espectacular. Y Hawk, cuidado, ¿eh? Vale, nos ha hecho Ugu. De hecho, creo que tenemos más o menos la misma animación. No, tú tenías Hawk. Y te ha hecho Ugu. A mí no, creo. Creo que no. Ya estoy un poco perdido. Ponte Carrie para que tengas su suerte. Sí, claro. ¿Qué queréis? Que me autosabotee. Madre mía, tú no puedes... No tiene buena pinta, no tiene buena pinta. A ver, tú SSR. SR. No, 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 no. No. No, 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 no. Por cierto, gente, con este multi tengo que hacer un equipo. O sea que... En fin, esquipeamos. Vamos a ver si tenemos... Bueno. Equipo de los mejores amigos. Correcto. Yo lo veo, ¿eh? Bueno, vamos para allá. Siguiente multi, Carrie. Vamos al lío. No nos enrollemos. Tengo, tengo... No. Estoy atacado. Estoy atacado porque... Uh-huh. Uh-huh. ¡Eh! ¡S-S-R! ¡Eh! Espada rota. ¿Cómo no? Espada rota. Oh, yo he perdido. Vamos a ver el... El Lost Rain de Cate. Venga. O sea, lo estoy mirando... Lo estoy mirando para allá. De hecho, no sé si para allá va a ser bien. No, de hecho, debería... Debería estar mirando para allá, ¿no? Puedes girar la cámara. Es que... A ver. Tu SSR. ¡Ah! Yo de verdad. O sea, ¿queréis que me cambie el nombre? ¿Para qué queréis que me cambies el nombre? No sales en el directo de Carrie. Ya lo sé, gente. Y él tampoco sale en el mío. Yo tengo puesto una foto. ¡Oren Okachi! ¡Dímelo! ¡Dímelo al oído! ¡Dímelo! ¡Dímelo! Me va a gritar. ¡Dímelo! Me va a gritar y me voy a bucear. Me va a gritar, ¿verdad? ¿Qué es esto? Vale, no lo tenía. No lo tenía. Enhorabuena. Es un caza. A por ahí, en plan... ¡A ver! ¡Oren Okachi! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Con uno era suficiente. Vale. ¡Eh! ¡Eh! Vale. Seguimos. No pasa nada. No pasa nada. De momento vamos bastante bien. Dos SSRs. Así que Carrie. Vamos para allá. Vamos al lío. Dos SSRs. Yo cero. Es a Hawk. ¡Oren Okachi! ¿Ese es bueno? No. ¡Ojo SSR! Nice. Te ha salido bonos, pito. ¿Qué querés o no te podía haber salido? Sí, yo lo agradezco, la verdad. Porque me gasté todos los tickets anteriores. Ramita. El poder de la rama. Por favor, venga. Y por el chat las ramitas. Madre mía, tú. Pero, tío. Puedo dejar de perder. ¿Es esto un skip, gente? No, es que quiero escuchar el... El Oren Okachi. Puedo dejar de perder yo. Joder, Carrie. Menudo multi, eh. Tío, que tú ya llevas tres SSRs. Yo llevo cero. Por favor. ¿Oren Okachi? ¡Hijo de puta! ¡Tú no! ¡El otro nano, corazón! ¡El siguiente multi, Carrie! ¡Ojo! ¡Esto es SSR! ¡Venga un mal de gracia! ¡SSR, pecado y hock! ¡Te ha salido todo! Lo tiene aquí. Lo tiene aquí. Lo tiene aquí. Lo tiene aquí, gente. Puede salir cualquier cosa. ¿Quieras o no? Lo tiene aquí, gente. A él le sale aquí. A él le sale aquí. Vamos a ver. Venga, primer SSR que saco en el vídeo. Lleva... Me sacas tres SSRs. ¡Dos! ¡Vámonos! Le sale, le sale, le sale. Le sale. ¿Te lo imaginas? Le sale. Escúchame, si me sale un Lost Bain yo hago palmas con el culo, eh. Le sale. Ah, tenemos aquí. Ahí está, ahí está el hock. Falta el pecado. El pecado puede ocurrir. Aquí, venga. ¡Uy! Vale, Galán, no lo tenía. No lo tenía. Perfecto para la 3DK. ¡Mutamadre, muatamadre! Vale, un personaje que me quito de encima, de la box. Vamos a ver... Ahí, ¿dónde está? ¿Ore no cachí? ¡Ore no cachí! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Voy perdiendo, gente! ¡Voy perdiendo, gente! ¡Está feo! Voy perdiendo, no. ¿Has perdido ya? Ya, ya he perdido. La verdad es que sí. ¿Has perdido? Me está robando la suerte. Habíamos acordado en el primero. Me está robando la suerte, gente. Me está robando la suerte. ¡Oh! ¡Ore no cachí! ¡Dos nuevos en el mismo multi, tío! ¡Eh! ¡Qué perro! ¡Venga, Carly, sigue, sigue, Carly! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! No, no. Yo voy con un multi de más, ¿eh? Ah, que ibas con un multi de más. ¿Por qué? Sí, sí. Yo tiré un multi. Antes. ¿Y se ha calentado? ¿A que mientras estabas tirando el multi? Bueno, pues vamos para allá. Vamos con el siguiente. Va a dar un infartito. ¿Llevas 150, entonces? No, tú llevas 123. ¿Por qué llevas 123? ¿Qué coño pasa? Ah, porque tira un single. Ah, pues entonces era eso. Vale, tenemos espada de list. Tenemos... ¡Uh! ¡Monas, Iskiriti! ¿Cómo estás? Iskiriti, perdón. ¡Vámonos, SSR! ¡Bien! ¡Fru counta! ¡Oh! Este hombre, de verdad. ¡Están veniendo! ¡Ponenchan las palmas, chaval! A ver, un segundo. Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué SSR tenemos por aquí? Quejate de nuevo. Por favor, tened en cuenta que lleva 1.200 sendería, tío. Dejadme en paz. Que no se puede quejar. Que hace más que quejarse. No hace más que llorar. Este hombre... Venga, Carly, dale, dale, dale. ¿Cuántos te quedan para el SSR? 150. ¿Ahí están? Bueno, F. Se ha intentado. Bueno, continuamos, Carly. Vamos para allá. Vamos igual, ¿no? Vamos a lanzar este SSR a ver, venga. Siguiente multi. Tu nombre es el mejor, ya te digo, gente. ¡Hawk! ¡Espada de Elix, pecadito! ¡Ojo! ¡Hawk y pecadito! Ramita. El poder de la ramita. Venga, por el chat. Poder de la ramita. Esta es la mejor combinación, gente. Esta es la combinación que más te hace poder sacar al Meliodas. Esta es la combinación que más te hace poder sacar al Meliodas. Puede ser el Meliodas azul, como ya me ha ocurrido realmente. Pero puede ser el Meliodas. Yo he perdicionado aquí. ¡DOS SSR! Pero, tío, por favor, ¿eh? ¡DOS! ¡DOS! ¡Ya vale! ¡DOS! 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 ¡Dámelo! ¡Venga! ¡ORENOCACHI! ¡LET'S GO! ¡ORENOCACHI! A ver, escúchame. Te va a salir otro. ¡DUPE! ¡Eh! Bueno, bien, bien. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te parece dejarlo por aquí esta primera parte? A ver, yo creo que sí. Y ya el resto... Yo creo que ya ha sido bastante épico. Yo creo que ya ha sido bastante épico. Luego ya cada uno... Que saque todo lo demás. Hemos sacado los dos a los Vayne. O sea que nos vamos bastante contentos. En 180... Bueno, él la ha sacado en 150, cosa que me duele. Ha estado feo, Carrie, que me roben la suerte. Pero Carrie ha ganado. Esta vez Carrie ha ganado. Pero aquí lo tenemos, gente. El nombre de que hace funciona. Carrie, nos despedimos por aquí. Mucha suerte en el resto de sumos, guapetón. Que te vaya muy bien. Y mucha suerte, tío. Muchísimas gracias, Prodigy, tío. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Carrie! ¡Hasta luego! Y bueno, como os mencionaba, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que tenéis la segunda parte en el canal de Carrie. No olvides suscribirte. No olvides dejar tu like, que no cuesta absolutamente nada. Comparte el vídeo con tus amigos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!